Viajar de Ginotepe a Managua no es nada fácil, porque muchas veces resulta ser un poco caro y la tarifa del pasaje varía los fines de semana en algunos interlocales. Quitan 30 Córdoba, casualmente el domingo a las 2 y media de la tarde estaban quitando 30 Córdoba y si a venir, días de fiesta, otros te quitan 40 o 50 Córdoba cuando son días de fiesta. Eso no es correcto porque es ser sinvergüenzado. Ellos tienen su tarifa normal, pero todos los domingos es la misma bosa. Pero, ¿cuál es la solución que los transportistas proponen? Que viajen más temprano, porque lo que hacen eso son los que ya les agarran la noche. Porque si vos te vas un domingo a la terminal o te venís en una unidad, vas a ver que 23 Córdoba. Ya, entonces lo que hacen eso son los que ya agarran la noche, ya a las 6, 7 de la noche, porque ya no hay este transporte, entonces los piratas logran, aprovechan eso. Primero que se rijan con la tarifa que establece el MTI y que si ellos creen que deberían de hacer un cobro más elevado, que hablen con las respectivas autoridades, pero no que lo hagan aprovechándose de la necesidad de los pasajeros. Consultamos a los agentes del MTI para conocer las medidas que van a tomar para evitar los abusos de la tarifa, pero estos se negaron ante las cámaras de Date Cuenta. ¿Y qué le aconseja a la gente de que son presos? Que no paguen, que no paguen lo que ellos quieran, porque yo no les di el gusto de venirme con ellos, de cara a sus padres a 30 Córdobas, no les di el gusto. Me vine un bus grande que me quitó 15 Córdobas hasta Montetavor. La mayoría de los usuarios de transporte que viajan de Ginotepe a Samanagua están conscientes del cobro ilegal que realizan los transportistas a los usuarios. Lo que no saben es a qué instancia recurrir cuando ocurren estos casos. Con imágenes de Erwin Mejilla les informó Larry Gabriel Blandón.